muy buena compis y seguidores del foro arcade spain bueno pues vengo con un vídeo que debería haber empezado a hacerlo hace mucho tiempo pero bueno temas de curro y tal y bueno y ahora en paro pues bueno pues diferentes circunstancias pues bueno ha llegado el momento y es un vídeo os voy a hacer una serie de vídeos sobre el programita o lingua vale for your cabinet no el f y c está en inglés y bueno al igual que el nombre es un todo en uno para tu para tu recreativa no sería en inglés vale bueno os dejaré en el link de los vídeos que haga este enlace vale que es de un mega tutorial que me que me curré porque el programita hace muchas cosas y al final o voy digamos haciendo un tuto o luego se olvidan muchas cosas y aún así se habrán quedado muchas cositas en el tintero vale este es el básico en el que bueno aquí voy diciendo qué es lo que quería hacer el programa el programa es en principio es un remapeador de teclas es decir va dedicado a todos los que usamos una una recreativa vale en la que llega un momento en el que solamente con las palancas y los botones de la recreativa queremos que nuestra recreativa haga cosas como puede ser cerrar un emulador que al por ejemplo mames y que tiene a lo mejor opciones para poder cerrarlo pero hay otros emuladores a los que es difícil de cerrar el emulador no entonces mi programita pues intenta que con un botón o con dos botones podemos hacer una combinación cerrar procesos no aquí estáis viendo de remapear teclas es decir que si tenemos la tecla r pues queremos en un emulador por ejemplo en un espectro en el que sabemos que la mayoría de las teclas son q a o p m por ejemplo de empezado por q a o p vale pues entonces queremos que por ejemplo asignarle la palanca del primer jugador a la q que de momento que cuando le demos arriba en esa palanca pues sea una q no y cosas por el estilo lo que pasa que bueno que al final todo fue creciendo y le fui añadiendo muchas muchas más opciones como lanzar procesos o programas es decir que pulsando un botón pues se pueda lanzar un programa que si queremos bajar el volumen o subir el volumen pues lo podemos hacer con una tecla también con un botón o con la palanca o con combinaciones es decir muchas cositas no entonces bueno en este vídeo vamos a empezar a por lo básico aquí yo aconsejo que fuereis aquí al foro y aparte y una excepción en el foro en el que hay muchas preguntas y muchas respuestas de cómo de cómo hacer determinadas cosas vale y vamos a empezar por lo básico vale y lo básico es tener en cuenta un par de detalles el programa consta de un ejecutable y luego de un ficherito que se llama all in one f y c igual que el ejecutable el ejecutable aquí tiene una versión vale pero le podéis quitar el número vale y bueno el fichero y ni ese es este de aquí vale o lingua en f y c punto y y ese es el digamos el que utiliza el programa por defecto aunque le podríamos pasar como parámetro 11 distinto vale y luego el programa vamos a empezar por lo básico tendría tres modos de funcionamiento por decirlo de alguna manera vale uno sería el modo de configuración que bien podríamos digamos esto lo hice para facilitar a toda aquella gente que no sabe o no quiere o le parece difícil el editar un fichero a manubrio no es decir si el fichero este lo editáis pues es un es un fichero de texto vale en el que bueno es un fichero y ni está en formato y ni en el que hay una serie de secciones con una serie de parámetros y cada parámetro pues puede tener un valor vale dependiendo del valor por el programa hace determinadas cosas entonces si al ejecutable le pasamos la palabra config si vemos aquí yo tengo dos dos ficheritos creado el con feedback que si lo editamos no es más que llamar al ejecutable y añadirle config como parámetro vale pues entonces si lo lanzamos accedemos a esta configuración vale como veis tiene muchas pestañas vale yo os aconsejo que dependiendo de lo que queráis hacer pues se activen aquí está viviendo una especie de semáforos no light que puse no que si esto es muy fácil en verde significa que están activas y en rojo que esa sección no está activa yo os aconsejo que lo que no uséis no esté activo porque si no se puede volver loco el programa vale entonces si lo que queremos es remapear teclas pues activamos remapear teclas lo de activar veis que va siempre delante bueno aquí incluso en algunas me he pasado de inglés bueno se tendría que mirarlo vale pero bueno activar o activate vale en principio es que estarían activa y luego lo que viene a continuación es como se llamaría la pestaña remapeo teclas pues si estáis viendo ese está aquí pues entonces si nos vamos a remapeo teclas podemos ver que está en yes vale cuando dejamos le puse una ayuda que si dejamos el ratón el cursor del ratón encima nos da una pequeña ayuda de lo que podemos poner vale bueno pues esta está activa porque tiene un yes podemos poner un yes o un si vale por aquello de las versiones en español o en inglés vale activar matar procesos si nos vamos a la pestaña de matar procesos pues estamos viendo que está en no vale si aquí pusiéramos yes pues entonces se activaría vale vamos a probarlo por ejemplo yes si nos venimos aquí vemos que no está activo todavía y esto es porque hay que guardar el fichero y ni esto realmente lo que va a hacer luego es que guardan el fichero y ni entonces si le damos a guardar y ahora lanzamos de nuevo el config bat ya se guardó vale si nos metimos aquí vale ya estáis viendo que las dos secciones han quedado pues si le digo no guardamos lanzamos de nuevo la deberíamos haber desactivado vale bueno esto es para todas las pestañas que estáis viendo y cada pestaña pues tiene una función vale que ya iremos viendo en siguientes vídeos en este en principio solamente quiero que sepáis digamos los tres modos de funcionamiento del programa vale y esto bueno ahora aquí también el idioma pues lo podemos poner en inglés o en español vale ocultar el ratón modo joystick bueno esto en principio con que lo dejéis como está debe funcionar perfectamente vale bueno esta es el modo de configuración vale luego hay modo test vale que el modo test ahora mismo no tengo no tengo ningún joystick conectado vamos a ver si tengo por aquí este de aquí vale tengo el cable vamos a conectar un joystick y os explico el modo test vamos si funciona hace mucho tiempo que no lo pongo y esto no lo tenía preparado vale ahí había escuchado que en principio lo ha detectado es es un mando de la suite pero debería funcionar bueno el modo test es igual que el de antes vale simplemente le pasamos como parámetro al ejecutable uy yo aquí tengo aquí hecho otra cosa distinta bueno pues muy fácil control ctrl c ctrl v y este le vamos a cambiar el nombre vale así lo veis en directo y le vamos a poner mi test vale le podéis poner el nombre que queráis vale copiamos esto bueno el confi no hacía falta pero bueno editamos el fichero vale y aquí le vamos a poner borramos el confi y ponemos el test vale y le damos a guardar vale y ahora lo vamos a lanzar vale veis el cuadradillo ese que ha salido no que lo tenéis por aquí vale bueno esto que es lo que es bueno pues esto es muy fácil es que si yo tengo un joystick pero necesito remapear un botón es decir que si cuando pulse por ejemplo la tecla q en el teclado no sé qué botón asignarle pues entonces esto lo que te hace es que te detecta las pulsaciones del joystick vale por ejemplo voy a pulsar un botón del joystick a ver si me lo detecta vale veis ahí que sale ahí a la derecha donde tengo el cursor en el test joystick 1.0564 está apareciendo un 1 y eso es porque estoy pulsando bueno aquí me aparece una vez un mando de en principio funciona en pc pero es para nintendo suite si pulso otro me aparece un 2 si pulso otro distinto 3 si pulso otro 4 si pulso la palanca me aparece aquí una cosa extraña esto es porque es un analógico vale esto sería el equivalente al l2 r2 digamos pulso este botón me aparece un 6 este un 5 míralo veis este aquí me aparece lo del pou el pou de que está cambiando a 27.000 9.000 esto es la cruceta lo que estoy pulsando ahora mismo vale más analógico las dos palanquitas aparecen ahí valores valores distintos bueno esto ya se verán en las secciones correspondientes vale el joystick tiene más botones 7 un 8 vale entonces como estáis viendo dependiendo del botón que pulse por ejemplo los los dos analógicos y pulso hacia adentro vale el 10 el 9 vale pues con esto sirve para digamos hacer un set map vale de de vuestro de vuestro mando que vayas a utilizar o si habéis hecho una recreativa pues para tener mapeado con mi programa a qué corresponde cada botón vale entonces si ya sabéis que en mi caso por ejemplo el joystick no lo estáis viendo es un gamepad vale pues la tecla b yo ya sé que es el 1 pues entonces yo ya sé luego cuando cuando vaya a la sección de mapeo de botones pues yo ya sé que ese es el 1 entonces con esto sirve o podéis hacer un dibujito vale o no te paga apuntáis el botón b pues el 1 el botón y griega tal el x tal vale bueno pues para esto sirve el el ponerlo en modo test pues si le damos a la q veis ahí que aparece prescu to exit vale está esperando la q pues le doy a la q desaparece vale y luego ya por último pues sería ejecutar el programa digamos hasta que no hacemos doble clic en el programa vale no está activo vale aquí igualmente esta sección si le decimos sí y guardamos vale veis que la hemos activado lo que acabamos de activar es que con la tecla con la pulsación de la tecla q nuestro programa o lingüen se cerraría vale bueno pues entonces doble clic y el programa pasa a estar activo vale y una de dos o aparece aquí vale que hay veces que ya os digo que no aparece vale o nos tenemos que ir al administrador de tareas y buscar el programita en los ejecutables vale y aquí lo tenéis esto significaría que se está lanzando o sea es que se ha lanzado que se está ejecutando es decir que está haciendo el programa digamos el programa está activo con la tecla q se supone que se cerraba pues si pulsamos ahora mismo la tecla q en el teclado debería irse y no se está yendo vale esto es vale estoy en windows 10 vamos a hacer una prueba de lanzarlo como administrador administrador de tareas aquí y ahora vamos a pulsar la tecla q y se ha ido vale esto es por un tema de permisos de windows 10 vale dependiendo en el sistema operativo que estéis y digamos con la protección del sistema tened en cuenta que estoy haciendo remapeos de teclas y tal y eso bueno pues el sistema operativo lo puede interpretar en un momento determinado que puede ser un virus vale un keylogger o alguna o alguna historia vale bueno pues yo creo que esto tiene bastante información para ser el primer el primer vídeo vale verlo tranquilo leerlo si queréis aquí en el manual vale todo lo que os está explicando lo tenéis por escrito aunque bueno una manera de verlo de verlo visual vale pues os puede venir bien pues nada chicos si tenéis dudas os invito ya estáis viendo que bueno este es el tutorial pero si aquí veis hay una sección completa con cantidad de ya de digamos de preguntas dudas soluciones a problemas que ha tenido la gente etcétera 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 así que que bueno que si os interesa pues nada ya sabéis pasar por el foro y dejar vuestro vuestra duda vuestro comentario etcétera pues vena compis nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao